La mañana tuvimos una reunión virtual con Avianca y luego tuve comunicación con el director de la Aerocivil. Avianca, con el respaldo del municipio, ha solicitado al gobierno nacional, se le autorice en forma ya permanente, a partir del primero de marzo, que los aviones que vengan de la ciudad sean jets, sea el Airbus. Ello posibilitará que el costo de los pasajes disminuya y que mucha gente que va a Cali a tomar un vuelo hacia cualquier destino lo haga desde Popayán. Ello implica que el aeropuerto tenga unas adecuaciones, muchas de las cuales ya están en curso, pero fundamentalmente hay la voluntad de la aerolínea y el respaldo administrativo del gobierno municipal para que eso sea posible. Va a ayudarnos a ser más competitivos, a que la gente pueda venir directamente en forma masiva a la ciudad y a un precio muchísimo mejor que el que estamos pagando hoy. Gracias.